Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará El odio y la guerra Por el amor y la paz La ira por calma Y el hambre por pan ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños Los puedas lograr El tiempo es propicio Para meditar Tendernos la mano Amar y perdonar Estar todos juntos En torno al hogar Hacer nuevos votos De fe y amistad ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En tu alma La paz y hermandad Amigos del mundo Amigos del mundo Llegó Navidad ¡Feliz Navidad! 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 Por pan, feliz año nuevo, feliz navidad Que todos tus sueños los puedas lograr Amigos del mes, llevo navidad No tengo esperanza